Un amor de verano que se apagó con el silencio de la Dios. En una ciudad donde el sol besa el mar, vivía Rocío, bella joven sin luz en sus ojos, pero con un corazón que vestía en hermosos colores su universo. Ese verano, el destino tejió sus hilos, uniendo su camino con el de José, un joven que pintó su mundo alimentado por el inmenso amor de Rocío. Sus días se llenaban de risas, paseos bajo el cielo estrellado y promesas susurradas con la hermosa música de la brisa del mar. La música que escuchaban era su castillo y José se convirtió en los ojos y la luz que guiaban los pasos de Rocío, a través de él ella podía ver cada atardecer y cada amanecer en su mente. Pero como todo verano tiene su fin, el destino les preparó una prueba que ninguno esperaba. Una enfermedad se llevó a Rocío en un último viaje, dejando a José su adiós y la libertad de construir su nuevo futuro. De regalo él se quedó con la hermosa luz de sus recuerdos pintados de color y sombra. De equipaje ella se llevó, al infinito, el único regalo que necesitaba tener, el sonido de la música que los unió. Él hizo un paquete con ese regalo de amor y en la profunda fosa se enterró. Pero ni Rocío ni esa música se quedaron en el oscuro vacío de la tumba, porque al cielo con su hermoso regalo, de equipaje, ella se lo llevó. En su memoria, Rocío aún vive, guiando a José a través del recuerdo de sus momentos de amor. En el rumor de las olas José, aún puede escuchar, la música y sus sueños del cielo bajar.